Te invito a detener por un momento el ruido mental. Te invito a crear un paréntesis dentro de tu rutina, de tus repetitivos pensamientos, de tus emociones adoctrinadas. Te invito a posponer el futuro por un instante y dejarlo en manos del universo. Busca un lugar tranquilo. Procura que nada te interrumpa en los próximos minutos. Siéntate en un lugar cómodo. Procura mantener la espalda recta pero relajada. Pon las manos en tu regazo. Inclina la cabeza ligeramente hacia adelante. Cuando hayas encontrado la postura, cierra los ojos. Para empezar, debemos detener la mente de su ir y venir. Anclarla en el presente, en el ahora. Olvidarnos del pasado y del futuro. En definitiva, sosegarla. Y nuestra mejor herramienta, la respiración. Toma una respiración muy profunda. Retén el aire un par de segundos. Y ahora, suéltalo lentamente. Debes vaciar los pulmones. Relaja los músculos del abdomen. Que sea este el que se mueva con la respiración y no el tórax. Repítelo dos o tres veces más. Inspira y llénate de aire. Lo retienes un par de segundos. Y lo sueltas tranquilamente. Si atraviesas ahora un episodio especialmente angustioso, sigue realizando el ejercicio hasta que notes alivio. Continúa respirando serenamente. Empieza a sentir como con cada exhalación va saliendo de ti todo el estrés, toda la tensión, toda la angustia, todas las preocupaciones. Ahora relajaremos el cuerpo. Comenzamos por los pies. Siente como se relajan por completo. Continúa por las piernas. La cadera, que la notas descansando sobre el asiento. Nota tu propio peso. Nota el peso de la espalda. Los brazos. Las manos. Los dedos, que también se relajan. Céntrate en los hombros. Déjalos que caigan. Continuamos con el cuello. La cabeza. El cuero cabelludo. La mandíbula inferior. Procura que tu respiración siga siendo serena y tranquila. Deja que fluya. Ahora haremos Ho'oponopono. Yo te acompañaré durante toda la sesión de unos diez minutos. Tú deberás ponerla en tensión. Repítelo mentalmente, pero deja que hable la humildad y la compasión. Imagina que lo dice el niño que fuiste y que aún llevas dentro. Y que desde la inocencia y la aceptación, das permiso al universo, a la fuente, para que te entregue lo que tenga a bien entregarte. Recuerda que será lo mejor para ti. Si te cuesta concentrarte, intenta visualizar cada una de las palabras en tu mente, como si las estuvieras escribiendo. Y no te olvides, hazlo con fe. Confía. Sigue respirando serenamente. Divinidad, borra de mí las memorias dolorosas y los recuerdos, pensamientos, ideas y emociones equivocadas que alejan de mí la felicidad plena. El Señor desde el adentro de Dios Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. Lo siento. Perdóname. perdóname, te amo, gracias, lo siento, perdóname, te amo, gracias, lo siento, perdóname, perdóname, te amo, gracias, lo siento, perdóname, te amo, gracias, lo siento, perdóname, te amo, gracias, le pido a la fuente que borre de mí las memorias dolorosas y los recuerdos, pensamientos, ideas y emociones equivocadas que me han traído a esta situación, lo siento, perdóname, te amo, gracias, lo siento, perdóname, te amo, gracias, lo siento, perdóname, perdóname, te amo, gracias, lo siento, perdóname, te amo, gracias, lo siento, perdóname, perdóname, te amo, gracias, lo siento, perdóname, te amo, gracias, lo siento, perdóname, perdóname, te amo, gracias, lo siento, perdóname, te amo, gracias, lo siento, perdóname, perdóname, te amo, gracias, lo siento, perdóname, te amo, gracias, lo siento, perdóname, perdóname, te amo, gracias, lo siento, perdóname, perdóname, te amo, gracias, le pido al universo que borre de mí las memorias dolorosas y los recuerdos, pensamientos, ideas y emociones equivocadas que no me dejan avanzar. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. 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 Divinidad, borra de mí las memorias dolorosas y los recuerdos, pensamientos, ideas y emociones equivocadas que alejan de mí la felicidad plena. Lo siento. Perdóname. Te amo. Te amo. Te amo. Gracias. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. Lo siento. Perdóname. Te amo. Te amo. Te amo. Gracias. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. Lo siento. Perdóname. Te amo. Te amo. Gracias. Lo siento. Perdóname. 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 Te amo. Gracias. Le pido a la fuente que borre de mí las memorias dolorosas y los recuerdos, pensamientos, ideas y emociones equivocadas que me han traído a esta situación. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. 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 No olvides repetirlo siempre que puedas. Cuando te asalte un pensamiento negativo, puedes hacer hoponopono. Verás que pronto empiezas a sentirte mejor. Te amo.